Un odio definitivo y sólido arrastra los resabios temblorosos de la pequeña última muerte. Sarcófago inventado donde la nada se arrebuja en los rincones. Batalla de venida, como toda batalla, sin precisar la chispa que la engendra. Turbio lastre de la frustración, moviendo personajes contrahechos, mientras los hilos se mezclan y confunden. ¿Dónde se apaga el odio? ¿En cántaros de cobalto? ¿En caminos de espuma donde perder su huella? Las palabras borran un rostro entre la niebla espesa del futuro y las manos intentan destruir lo abominado, el sinsentido. Cuando se aquieta el derrumbe entre los escombros, siempre se salva un niño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!